compañeros liberales fuera de serie muy buenos días tengan todos ustedes mis compañeras los liberales fuera de serie a todo el foro a todos los liberales fuera de serie a nivel nacional y a nivel extranjero a mis compañeras vuelve a funcionar otra vez nuestro congreso de sayulita que fue cancelado por los problemas que han existido compañeros 29 y 30 y 31 de mayo mis compañeros vuelve a hacerse el congreso de sayulita mis compañeros para que hagan sus preparaciones y a los hoteles están abriendo ya lo están preparando todo para hacer la reservación el que guste a toda madre ir a sayulita mis compañeros por allá nos vemos primeramente dios 29 30 y 31 de mayo saludos para todos los liberales fuera de serie compañeros aviéntelo al foro más delante aviéntelo donde sea 29 30 y 31 de mayo gran congreso del chemito el gran congreso y los grandes sueños de mi padrinazo chemito consagrándose con un gran congreso por ahí en sayulita compañeros haciendo amigos por toda la república mexicana con su carisma que tiene mi chemito animo me chemito por allá le caemos por allá le caemos mi padrinazo 29 y 30 y 31 de mayo mi padrino por allá nos vemos primeramente dios hay que seguirlo anunciando hay que seguirlo aventando al foro para que tenga ganas de seguir adelante ahí andamos padrino primeramente dios primeramente no 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 Gracias.